¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajúdame a ver eso! ¡Por favor! ¡No! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No quiero terminar así! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor, ¡tenerte! ¡Criadora! ¡A la derecha! ¡Por favor! ¡Fuck! ¡Priorzai! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Mu! ¡Tai! ¡Mu! ¡Tai! ¡Tai! ¡Chico! ¡Bien hecho, chico! ¡Es una cadena de una cadera de una cadera de las maneras! ¡Bien hecho, chico! ¡Para! 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 ¡Para, por favor! ¡Para! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta, te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que no jalar. Riebe. No, 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 no. Mi niño, mi carita y dulce niño. Freya, él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino. Y alimentaré a la peor escoria de Heilheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla. Pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo! La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... Dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí. Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo. Y, sin embargo, ¡qué trágico! Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. No, no, no. Y, sin embargo, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Amén. 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 Amén.